Regresa amor mío Entonces volveré a ser feliz Regresa, necesito tus besos, tus manos y agaricia en mi piel Regresa, que mi vida no es vida, necesito tenerte para poder vivir Vuelve pronto mi cielo, yo te espero Vuelve pronto mi cielo Mucho más que mi vida, te extraño como nunca extrañé Regresa, pronto, pronto mi vida, entonces volveré a ser feliz Regresa, necesito tus besos, tus manos y agaricia en mi piel Regresa, que mi vida no es vida, necesito tenerte para poder vivir Regresa, que mi vida, necesito tenerte para poder vivir Regresa, que mi vida no es vida, necesito tenerte para poder vivir